Y esta noche a Culco Televisión se hace presente en uno de los eventos de belleza más importantes de la temporada. Se trata de Mr. and Miss Latin UK y tenemos una preciosa invitada. Se trata de Tara Hoyos Martínez. Ella representó al Reino Unido en el evento de Miss Universe. Hola Tara, ¿cómo estás? Hola Fernay, muchas gracias por estar aquí. Luz es fantástica. Ah, está lindo, muchas gracias. Tara, cuéntanos algo del evento. Cuéntanos, ¿qué haces tú dentro de un evento latinoamericano? Pues la verdad, la idea la tuve cuando concursé en el certamen y gracias a Dios me contactaron David y Alejandra y Mariano para trabajar con ellos. Es un proyecto que estoy muy apasionada y creo que va a salir fantástico. Es una oportunidad para todos los latinos involucrarse en la comunidad británica y la señorita que gane, la Miss Latin Pageant GB, pueden ser finalistas para el certamen que yo me gané de Miss Great Britain. Es fantástico. ¿Y cuáles son los requisitos que se necesitan para entrar dentro del evento de Miss Latin UK? Pues es muy fácil. Uno se puede registrar en la página web, pero yo creo que lo más importante es que la persona tenga un buen corazón. Tienes que querer a la gente, tienes que tener dedicación y sí. Un poco de disciplina. Sí, disciplina y claro que la imagen, lo físico es un poquito importante pero todo va en mano. ¿Cómo llegaste tú como latinoamericana a ser representante de un país como el Reino Unido? ¿Cómo participé? Sí, ¿cómo llegaste hasta este evento? Bueno, pues yo apliqué el año pasado, ya, sí, hace un año, en septiembre del año pasado, apliqué por la página web, o sea que yo fui por la misma, me registré online, o sea que la misma cosa, y después me invitaron a un casting, un interview, y de ahí me pasaron a las finales. Y la verdad era una curiosidad mía entre las diferencias que tienen los certámenes de belleza suramericanos y los británicos, porque sí las hay, hay muchísimas. Y lo que encontré fue que el certamen británico se enfoca mucho más en la persona, en el corazón, porque trabajan mucho con fundaciones, con charities, y no es todo de lo físico, no es todo de la imagen. Por tanto, material. Sí, sí. Buscan es una persona que tenga todo el paquete, digamos. Es un paquete completo. Oh, fantástico. Eso quiere decir que el evento de Mr. and Miss Latin UK va a ser un poco más enfocado hacia fundación social? Sí, vamos a estar trabajando con unas fundaciones, varias, que no les voy a nombrar todas, porque sí, vamos a estar haciendo mucho trabajo, pero es mucho, vamos a hacer mucho trabajo con las fundaciones. Niños necesitados. Sí, uno de ellos es, porque me importa, que trabaje con niños, unas familias en Ecuador con niños que tienen SIDA, y en ese momento yo soy embajadora de una fundación para niños con cáncer terminal, que se llama The Joshua Foundation. Una causa muy noble. Bueno, Tara, pues es un placer conocerte, un placer tenerte con nosotros, y danos un saludo para Kulco Televisión. Claro, un saludo a todos los televidentes de Kulco Televisión, muchas gracias por todo el apoyo, los quiero muchísimo, y los llevo a cada uno en mente, y en el corazón, los amo a nosotros. Un beso.